Y este domingo se definen muchas cosas que nos afectan y que nos van a afectar a todos por 5 años por eso es muy importante hablar de esto y se vienen estas elecciones y los niños también de alguna forma pueden ser partícipes y vamos a hablar de esto con Carlos Rosel de esta campaña que incluye a los niños a esto tan, tan importante que es votar. César Rosel, bienvenido. Muy buenas tardes para vos y para la audiencia. Contanos un poco, ¿cómo es esto de llevar a los niños y enseñarles qué es votar? Bueno, en realidad este proyecto, porque es un proyecto piloto que se va a realizar en 4 colegios se vio una necesidad de incentivar a los niños, estimular a la práctica democrática. Si bien se sabe que la franja que menor vota en Paraguay es la de 18 y 24 años lo que buscamos con esto es incentivar ya a los niños, jóvenes y adolescentes porque también los adolescentes de 16, 17 años pueden votar vayan ya incentivándose en lo que es la práctica democrática de Sopragar. ¿Y dónde nace este proyecto y esto de incluirle también a la lista de prioridades? Bueno, esto se hace en otros países de la región. Recientemente nosotros fuimos a una observación electoral, nosotros digo porque la proyectista, la doctora María Elena Huapenca, que es ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, fue conmigo a Costa Rica y vimos realmente que era una fiesta cívica, lo votó, iban las familias a votar con los niños y tienen un alto índice de voto joven, ¿verdad? Y esta fue una de las consecuencias de estos proyectos que ellos lo vienen realizando ya hace muchísimos años, fue consecuencia de un buen proyecto de niños que fueron trabajando y mermoso, esa franja que votaba poco, cambió a algo mayor. ¿Y ahora cómo pueden hacer los niños que quieran incursionar en este proyecto en sí, cómo pueden hacer para ir a votar? Sencillamente llevar sus cédulas, igual es la misma votación que los grandes, lo que queremos es eso, estimular de la misma manera, ¿verdad? No van a votar por dibujos ni por otro tipo de cosas, van a votar por los candidatos reales, con una papeleta especialmente diseñada para el efecto, ¿verdad? Pero la foto, los nombres van a ser igual, la misma, la papeleta de presidente va a ser la misma, con unos aditivos de seguridad, obviamente, que va a tener el logo del proyecto, marcas de agua, algunos colores en los bordes diferentes, pero es la misma cosa. Y el único requisito que solicitamos es la cédula de identidad, igual que como ahora. ¿Y tuvieron la posibilidad de hablar con alguno de estos niños? ¿Y cuál es la visión también de ellos al respecto de estos dos candidatos? Sí, realmente pudimos hablar con ellos llevándole el proyecto a los cuatro colegios, que a los cuatro colegios, tres son colegios en realidad y una es una institución, nos acercamos a los niños y tuvieron nada. Mira, están emocionados. Hicimos un simulacro también dentro de la justicia electoral con niños de la guardería del tribunal y otros niños que están fantásticos. Fue una sorpresa para nosotros saber cómo ellos conocían los candidatos primero y otro, la emoción que ponían al saber que iban a votar, ¿verdad? Porque es lo mismo, van a votar igual que sus padres, se van a entintar el dedo, con la única diferencia que en lugar de entintarse solo el dedo, van a poner en un pizarrón sus huellas. Claro, ellos se sienten parte de alguna forma también de esta fiesta, que son las elecciones. ¿Qué le dirías? En este momento están viendo padres, también chicos, ¿cómo explicarles lo que es votar, lo que es democracia, lo que es elegir un país? A veces son preguntas que, bueno, en la práctica suena fácil, pero realmente es muy profundo. Bueno, lo que le diría es que los lleven, que los motiven, que los enseñen, que los expliquen. Nosotros, si bien desde la justicia electoral, tenemos otros proyectos que son similares a este. Si uno quiere hacer una elección en su escuela, en su colegio, hasta en su kinder, uno puede llamar a la justicia electoral y vamos con todos los instrumentos y elementos. Tenemos otros más que se llaman justicia electoral en mi colegio, donde hacemos capacitación de todo lo que sea la parte electoral, cívico-electoral, y tenemos un trabajo con la juventud. Esto se suma y podemos hacer un trabajo más integral en lo que sea en las elecciones y poder fomentar el voto joven. ¿Y dónde se tienen que trasladar y a partir de qué horario? Bueno, van a votar en el mismo horario que los grandes, de 7 a 16 horas. Va a ser igual lo mismo. Va a estar en una mesa... Pero pueden ir y ir también con los padres y enganchar. Claro, claro. Va a ser en la misma mesa, en la mesa número uno al lado, más o menos un lugar visible, va a tener globos, va a tener un banner, pero va a también contener las mismas cosas que tienen los adultos. Ahora va a tener la misma... Los funcionarios, tres funcionarios de la justicia electoral van a hablar de miembros de mesa, van a estar misiones de observación de la OEA, de la Unión Europea, también los partidos políticos, como va a ser en cuatro locales partidarios donde hay mucha afluencia de público. Va a haber muchas personas que van a estar presentes en el acto eleccionario. Ahora, hablaban hace rato de la redacción que tienen los niños ante esto. Ahora, los jóvenes ya de 15 para arriba, ¿cuál es su reacción? Porque sabemos que en esa edad ya les da igual este tema y demás. ¿Cómo fue su reacción de ellos? Fue bastante positiva la que tuvimos nosotros en los simulacros que hicimos. Participaron, participaron. Si bien esa era una de las preocupaciones, ¿verdad? Que esa franca justamente no quiera votar. Un poco más rebelde, ¿verdad? A veces dicen, no, a mí no me importa. Para ello tenemos otros proyectos, pero no podíamos dejarle de lado este proyecto. Por eso va de 5 a 17 la recomendación. Si tiene menos de 5 y puede ir solo o sola, inclusive hasta el cuarto oscuro, no hay ningún problema. Lo que no queremos es que los padres les acompañen. De hecho, no se va a poder porque tenemos un reglamento que dice que los padres no van a poder ir hasta el cuarto oscuro e inducir al voto. Ahora van a tener que hacerlo solo y volver los niños, votar, entintarse el dedo y se le va a entregar un prendedor en lugar de un certificado de votación, que es lo que se nos entrega a nosotros que somos los adultos. Se le va a entregar un prendedor que dice, yo voté y que está diseñado especialmente para el EFE. Y van a tener en cuenta de repente el resultado también de la votación de estos niños y dónde lo van a mencionar. Buenísima pregunta porque es una incógnita para mucha gente. Vamos a sumar los votos, se va a escrutar esos votos y se va a publicar esos votos, al igual que el de los grandes. Ese mismo día en las redes sociales oficiales de la justicia electoral y al día siguiente en la página web oficial de la justicia electoral, de manera que no distorsione el resultado de la elección oficial. Pero ese mismo día vamos a tener por redes sociales oficiales del Tribunal Superior de Justicia. Sería muy interesante cotejar los resultados y ver de alguna forma hacer un comparativo para ver cómo están los niños y si realmente son estimulados también por los padres. Vos sabés que nosotros hicimos un estudio de los demás países con cuáles eran los resultados, y era muy interesante porque la mayoría de los países coincidía con el resultado de los adultos. No hubo nunca una disparidad en los demás países. Claro, suele ser la tendencia, que cuando un padre es o limpia, generalmente los chicos van un poco a hacer... Y hablando un poco de fútbol, también tenemos que decir que Justo Villar, un deportista, es el padrino de esta campaña. Sí, hay que agradecer realmente a Justo que se puso la camiseta por el proyecto, enseguida asumió y se va a los colegios, él va a visitar los colegios, los cuatro colegios. Si estamos viendo bien, imagínate justamente lo que él hacía, que de hecho él se llenó a esta campaña, formó parte, como está diciendo, el hecho de ir y visitar, se comprometió. Así mismo, hizo los videos, sacó las fotos, participó, ahora va a participar en los colegios, en su agenda, totalmente y absolutamente gratis. Él no cobra absolutamente nada, sino que el amor al proyecto en realidad. ¿Y cómo se dio para que él llegue a ser el padrino de este proyecto? Bueno, buscamos padrinos que estuvieron ya trabajando con UNICEF en este caso. Él ya estuvo en campañas anteriores con UNICEF, entonces nos pareció correcta la elección de Justo, que era capitán de la selección, una figura emblemática y realmente muy apreciada por todos, no solamente por los niños. Entonces nos pareció una decisión acertada, traerlo a Justo, que está muy involucrado con lo que es los niños. Y al verlo, a él trabajar realmente en la justicia electoral cuando fue, se notó que él realmente está involucrado en el proyecto y le interesa realmente a los niños y al futuro del corazón. ¿Y cuál fue la reacción también de los niños? Bueno, son muy niños y de repente, no sé si conocen tanto la trayectoria de este gran futbolista, pero seguramente sus padres le hablan. ¿Cuál fue la reacción de tenerlo a Justo también ahí, verdad, en la campaña? Y sí, la verdad que fue una tormenta de fotos para Justo, una fila y fila y fila de fotos. Claro, que ya estaba autombrado igual la vez. De todo, de niños, de grandes, de adolescentes, de todas las personas que están. Es impresionante la cantidad de gente que se acerca a él y la buena onda que él le pone para continuar con todo. El proyecto y también la foto y la camiseta y todo. La verdad que es una grata sorpresa poder trabajar con Justo, realmente. Hay que agradecer. Y ahora, ¿qué expectativas tienen para este domingo? ¿A cuántos niños más o menos piensan alcanzar, digamos? Bueno, va a ser a padrón abierto, ¿verdad? Cualquier niño, niña o adolescente que se acerque a la mesa va a poder votar sin ningún problema, salvo que no tenga cédula de identidad, ¿verdad? El único requisito es una cédula de identidad, ¿verdad? Y tenemos una expectativa bastante alta, porque en los simulacros que tuvimos y en los colegios que nos acercamos, todos preguntan cuándo lo hacemos, qué día, ¿verdad? Hay que aclarar que es el mismo día de las elecciones y estimamos que vamos a tener como 1.500 votos, más o menos. Estimamos, ¿verdad? Pero podría ser más, podría ser menos. Como es un proyecto, vamos a ver qué tal que está. Pero estimamos que va a salir bastante bien. Realmente la iniciativa es muy buena, porque creo que todos en algún momento quisimos votar, esperábamos los 18 años y, bueno, es como una forma de decir, bueno, ya soy parte y ejerzo mi voto. Eso es lo que buscamos, justamente. Creo que fuiste totalmente correcto en lo que nos dijiste. Entonces buscamos eso, ¿verdad? Ser parte. Esa fue la palabra exacta. Que los niños sean parte también de esas fiestas cívicas. Cuando fuimos a otro país a recorrer, nos impresionó mucho la emoción que ponían los niños a ir a votar a las mesas especiales. Claro, se sienten importantes. Se sienten importantes. Era una fiesta realmente y lo vimos con buenos ojos y trajimos el proyecto. Hay que copiar lo bueno. Y también tener la práctica, por sobre todas las cosas. Y cuando uno tiene la práctica va a tener el interés también. El interés político es como que si desde pequeño ya sabe que en algún momento, a los 18 años puede elegir, va a tener como esa visión de querer siempre saber quién es el candidato. Y en este caso creo que tenemos dos candidatos que están como muy difíciles para la elección de uno, ¿verdad? Porque se nota en las redes sociales que hay mucha gente que todavía no decide a su candidato. Y estos niños, ¿qué dicen? ¿Están decididos? ¿Cuentan algo? ¿Se dejan llevar mucho por los padres también? Sí. Respondiendo a las dos preguntas prácticamente en la observación, porque fuimos como observadores internacionales, al consultar a los jóvenes. ¿Por qué iban tanto a votar? ¿Cuál era el interés? Me dijeron que lo hacemos de chicos, lo hacemos de niños. Es natural. Eso es lo que buscamos. Ellos estaban informados ya por quién votar, por quién no, qué les gustaba, cuál no les gustaba. Ya venían porque venían de una práctica. Ya fueron creciendo. Porque ese proyecto ya lleva bastantes años. Y el margen de votos de jóvenes es bastante alto, ¿verdad? Y respondiendo a los otros, es impresionante cómo los niños saben ya por quién van a votar. De hecho que ya la emoción al hablar del proyecto y conversar con ellos, ya cantaban, tiraban unos cuantos candidatos. Seguramente lo espontáneo de los niños también es que, bueno, el peligro de que hagan un poco de campaña ahí en la fila mientras esperen, griten los nombres. Exacto. Tenemos un reglamento de lo que hace el proyecto, ¿verdad? Que en donde solicitamos por favor y encarecidamente que los padres no lleguen con remeras a los niños, inclusive si se puede, en el color de cualquier partido político, que no hagan campaña electoral los padres. Tenemos miedo más de los padres que de los niños realmente en ese sentido. ¿Y cuáles son las otras restricciones, aparte, bueno, de la remera para los niños? Claro, que no haya boca de urna para los niños, ¿verdad? Hablamos con los medios que no hagan boca de urna con los niños, que no lleven remeras alusivas a algún tipo de partido político. La cosa no está de color es tentadora, ¿verdad? Porque votarías. Exacto, exacto. Solicitamos que por favor no le hagan esa nota a los niños, ¿verdad? Y ninguna otra, que los padres le dejen a los niños solo que hagan ese acto de votación, a que es sumamente importante y nada, esperamos lo mejor dentro de todo. Nosotros esperamos lo mejor y creo que va a ser un éxito en realidad. ¿Y plantean ahora hacer este proyecto de acá y todos los años ya, o sea, toca cinco años, ¿verdad? ¿O pretenden esperar a ver cómo salió esto y después recién ver si lo van a hacer consecutivamente? Sí, sí, si bien vamos a analizar y evaluar lo que es el resultado del proyecto, sus pros y sus contras, ahora vamos a evaluar porque es una comisión entera. Hoy vengo yo a representar la comisión, pero en realidad somos diez integrantes de la comisión, son varias direcciones de la justicia electoral. Queremos implementar, si sale todo bien, para las elecciones ya del 2020, ¿verdad? Sí. Que son las municipales, ¿verdad? Y ir creciendo, que el proyecto vaya creciendo, por lo menos a cada cedas departamentales, y que vaya creciendo, porque la solicitud de los colegios es muchísima. Y hablás de la cabecera departamental, ¿en el interior también podrían realizar los niños esta votación este domingo? No, solamente en cuatro colegios estadounidenses, el colegio Cristo Rey, San Pedro y San Pablo, República de Chile, y en la asociación de Hacienda, que es ya en parte del departamento central, ¿verdad? Sí. Es decir, ¿súper limitado todavía? Todavía súper limitado porque, como les dije, este proyecto nació de una observación electoral que fue en febrero, entonces fue todo, aprobar el proyecto, mencionar, hacer las mediciones, ver si puede resultar, hacer la parte legal, hacer el reglamento, todo lo que es el merchandising del proyecto, o sea, la verdad que no... Y eso les llevó mucho tiempo. Y nos llevó no tanto porque entre las conversaciones del proyecto, la realidad fue rápido, fue bastante rápido y para lo que tiene un reglamento, tienen su seguridad, miembro de mesa, todo lo demás, ahora todo lo que hace el proyecto, en realidad se valió bastante rápido. Quisimos sumar más colegios, pero no quisimos arriesgar tampoco a que salga mal, ¿verdad? Creemos que salga perfecto y de esa experiencia después poder sumar más adelante. Hace rato hablábamos de la expectativa y de lo que decían los niños antes de este proyecto. Ahora, ¿los padres qué dicen? Contentos, mira, contentos, contentos, contentos. Nosotros, donde podemos replicar que son redes sociales, si nos dan una mano como ustedes, hoy que hay que agradecer muchísimo que la prensa nos dé una mano de un medio tan importante como a veces lo agradecemos mucho, va sumando bastante y nos preguntan ya, mucho que le enviemos las fotos, las mismas fotos de sus hijos votando, ya tenemos varias fotos de los niños en los colegios donde vamos a hacer justamente la capacitación. ¿Y ese día se va a poder quitar foto? O sea, ¿se va a poder tomar foto al niño? Tenemos una planilla, mientras el niño vota se va a acercar a un funcionario de la justicia que está en la mesa y le va a pedir al padre que por favor firme una aceptación de planilla. Y esa aceptación de planilla lo que es, hace de la imagen del niño para ese día y para el uso de la justicia electoral de su imagen en la foto del niño. Ahora, una aceptación más o menos del padre que se use la imagen aclarando bastante... Que si quiere firma y si no quiere no firma. Exacto, exacto. Que el uso de esa imagen del niño es solamente y exclusivamente para el proyecto de educar para elegir y para las redes sociales del tribunal y las que puedan ser replicadas también por otros medios. ¿Y los padres saben ya de que tienen que firmar algo y qué dicen? Claro, ahí se le va a aclarar también porque no es tampoco un texto muy largo, es bastante cortito. Claro, no es que no es un uso de imagen. Pero ya están enterados. Sí, sí, lo que pasa es que es un padrón abierto y de repente algún que otro padre no puede estar enterado. Entonces vamos a tratar de que se acerque la persona del funcionario de la justicia electoral a cada persona, a cada padre o tutor se acerque por favor a explicarle y aclararle que la imagen es una exclusivamente para ese momento y para ese acto. Yo voy a ser muy interesantemente en el resultado y compartir acá justamente lo que fue esta experiencia. ¿Cómo eran ustedes chicos? Yo recuerdo particularmente que a diferencia de la mayoría, yo era súper contrera y le decía a mi mamá no, está por otro candidato, ese no me gusta. ¿Cómo le hacía la contra? ¿Cómo eran a la compañera de sus padres? Yo la verdad que hasta ahora sigo aún viendo por quién votar, yo aún no puedo votar. Puede ser que me vaya uno de estos días. Bueno, ahí tenemos la nota para ti. Sí, puede ser, podemos ir ahí a cubrir porque yo tengo 17 años recién, puede irse a ver que haya este proyecto y yo en sí quiero votar, quiero ver ya esto. Este proyecto cuando me enteré me facilitó bastante y ahora si tengo la oportunidad voy a ir, así que sí o sí voy a estar por ahí. No, yo te apasé los 18. ¿Cómo era cuando eras chica? A la acompañar a tus padres. Siempre les acompañé, pero no, yo no era contrera. Eras ansiosa. ¿Cómo? Eras ansiosa. No, no, más bien bueno, si me gustaba el mismo candidato, genial, ¿verdad? Es como que no me dejo llevar, yo realmente no tengo un partido político, no estoy afiliada a ningún partido, entonces eso me hace como que elegir y ser un poco más realista, ¿verdad? No quiero que un partido político o una bandera a mí me presione para ir a votar sí o sí por ese candidato. Entonces como que tengo un poco más de opción para abrir y decir, bueno, me gusta este partido. Claro, eso sería muy lindo también dar, ¿verdad? Como ejemplo a todos los chicos, elegir por qué votar a quién, que debe ser la parte más difícil. ¿Verdad? ¿Cómo le explicas a un niño cuál es el plan de gobierno de cada uno de ellos? Claro, bueno, pero para eso están los padres, la familia y también en el caso de que quieren ahondar más en la parte cívica, la justicia que tenemos capacitación gratuita a los colegios y demás, ¿verdad? Pero está bien que de la casa uno vaya inculcando a sus hijos la cultura política, ¿verdad? Si bien eso, como dijeron acertadamente, la rebeldía de la juventud hace que uno diga, yo igual le voto a este o igual tengo, aunque no creas, conversando con chicos y con los padres, los chicos mantenían, ¿eh? Mantenían cierto voto que le decía al padre, no, a este, no, me gusta este. Así que es impresionante y que crezcan ya con esa decisión, sumado al ejercicio del voto, a la experiencia ya del voto, y que sea algo cotidiano, parece fantástico. Las redes sociales también influyen un poco en ese pensamiento crítico. Para bien y para mal, a veces con muchos errores, pero de alguna forma te obliga a evaluar a ver qué hay de cierto en esto, qué es mentira. Claro, las redes sociales hacen que uno abra la cabeza, ¿verdad? Que no consuma el enlatado que uno propone, ¿verdad? Ahí puede ir a buscar y poder ver las opciones que hay dentro de su candidato. Muchísimas gracias por acompañarnos, realmente bastante interesante y ojalá que todos los niños se prendan. Recordamos en qué colegios van a poder estar votando. Sí, van a estar en el Cristo Rey, Colegio San Pedro y San Pablo, en la Asociación de Hacienda y en el Colegio República de Chile. ¿Mismo horario que los adultos? Mismo horario, padrón abierto, lo único que solicitamos es la cédula y le van a entregar un pin bastante lindo de recordatorio, lástima que no le pude traer porque estaban todavía quitando, donde dice yo voté y tiene un diseño peculiar que le entregué la foto para que la puedan compartir. Yo sí, yo sí voy a ir, así que me voy a votar por ahí. Por favor, por favor. Así que llevar a los niños a votar todos en las elecciones, muchas gracias de nuevo por venir. A ustedes por el espacio, la verdad que agradezco mucho de mi parte, de la justicia electoral y de la comisión, muy agradecido. No, gracias a vos. Nos vamos a una pausa, vemos con mucho más en Periodismo Poder.